¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video, acabo con una video-racio, una video-racio. ¡Ah! ¡No! ¡Hazla de los pies! ¡Ah! ¡No! ¡No! El recién nacido es una niña Con pelo rubio como el sol La señora Clark tenía el pelo rojo Mientras que el del señor Clark era marrón Y lo más sorprendente es que la bebé tenía Un par de ojos aterradores Sus ojos eran completamente negros Con un pequeño... ¿Qué le pasa a esta niña? El señor Clark gritó con furia a su mujer ¿Qué le pasa a esta niña? No está... No puede ser su hija Ay, no puede ser Uy, uy, uy Es muy aterradora, eh No puede ser Es una jovencita tinta y callada Que no sabe relacionarse Dina sabe que su padre es un buen Muy famoso y en más gusto Siempre busca la perfección en todo Y Dina no lo es Con su madre en cambio Todo era distinto Dina es la niña consentida de mamá Apenas sale fuera de los deditos De la mansión, Padina Tiene el pelo rubio corto y desordenado Pero su madre siempre se lo dice Cuando su padre está tuya Al contrario que Padre A Dina le encantan sus ojos La niña fascinada No tiene ningún amigo Solía soñar que jugaba con los niños En el parque que vengan En su habitación a los dos Alguien llama a la puerta Es mamá Dina, voy a ir al centro comercial ¿Quieres que te traiga algo para ti? No, gracias Pero hija, no has estado comiendo nada últimamente Parece tan triste Te voy a traer algo especial Su madre siempre la estaba consiguiendo Escondida de su madre Ay, que escondida, güey Vamos a irse Dina, que la compañía de imaginación La visita a todas horas Cada paso, nada sucede A Dina le encanta visitar la biblioteca de su padre Aunque a él no le gusta que entre Siempre logra escamotirse para entrar La espada de color blanco Mudo colocada en una línea Venga en las salas El sol es lo perfecto No se puede quedar parada Durante horas por visitar Según su madre Hace a una leyenda que dice Que la espada perteneció Y ya creía un ángel Como su miedo Y durante una guerra La espada cayó Afinamentalmente Nunca fue encontrado por el alto Sin embargo Desde entonces Distintos humanos del mundo Comenzaron a usarlas Se cree que solo las personas Inciana Fue un pancara Dina tocaba la caja de biblioteca Y casi podía sentir Como si estuviera sosteniendo la pantalla De repente Oye pasos Abre la puerta Esta La están buscando Su madre acaba de regresar Cargada de bolsa El señor Frank Se encuentra con ella En la puerta ¿Qué has comprado? Agarra el plato De la señora Clark Cuando le pregunta Se le caen cosas Al suelo Esto es para ella Te he dicho miles de veces Que dejes de consentirla El señor Frank Cabanea el plato De su mujer Que está muy nerviosa Y casi se cae Lul No puede ser Este es Él Él es malo Con la niña Y la mujer La verdad es que la señora Clark No puede dejar a su marido Tiene demasiado latina Y pertenece la custodia Si se convierte Lina acompaña a su madre A la habitación Y se tumba en su lugar Mamá ¿Me odias? ¿Me odias? Por supuesto que no Tú eres mi ángel Después de todo ¿No? Nada de mente recuerda La sala de la sala De la noche Mamá ¿Quieres escapar? Su madre sí Vamos a huir juntas ¿Prepárate el plan Para escapar una semana Después El día de no se vuelve Lul ¡Oh no! Tiene los ojos Lul Lul No, ella no puede salir Ay, ella fue Ya es como la mala Ese Eso Uma ¿Qué pasa? Seca las láctimas y sale de la sala y busca de su padre. Papá. Papi. Papi. ¿Dónde estás? El señor Black se encuentra en la cocina moviendo sus cintas con una bolsa. Ajá. Él es malo. Entonces es un asesino. Monstruo. Eres un monstruo. No deberías haber nacido. Aléjate de mí. No. ¿Cómo te atreves a desafiar a un auto padre? No lo va a matar. Ahora anunciaré que eres culpable. ¡Ay! ¡Qué! ¡Lul! ¡Qué susto! Que me llevan la cara Me quedé muy aterrado Pero cuidado lo que hacen Que se hacen muy padres Bueno espero que les guste este video Ya se si les gustó Un pulgar arriba Adiós Adiós